... Bueno, ¿qué pasa en Villa Dolores? ¿Quién iba a decir que se pelearan dos intendentes? En realidad, un ex intendente y la actual intendenta. En realidad, eso podría pasar tranquilamente, no sería noticia... ...a no ser que el ex intendente es el padre de la actual intendenta. Sí, y que la actual intendenta denuncia la gestión que ella misma integró. La verdad que casi desopilante, como lo que viene ocurriendo... ...en la política dolorense desde hace mucho tiempo... ...trancida por una serie de caudillismos, tanto en el peronismo... ...como en el radicalismo, pero fundamentalmente los Pereira... ...que eran como una especie de figuras importantes... ...en el radicalismo de Villa Dolores, que llegan a la política... ...justamente en la mano del radicalismo, Juan Pereira después pasa a ser... ...te acuerdas con Cobos, radical K, se quedan en el kirchnerismo... Los tres hermanos. Exacto. El de Villa Dolores, el que era legislador y el de la Calera, el intendente de la Calera. Exactamente, que llegó a ser intendente. Todos también siguieron un simoso derrotero... ...acompañado en el caso de Juan Pereira, su derrotero por denuncias judiciales... ...que ya la vamos a estar repasando. La cuestión es que en ese deambular por la política... ...él llega a ser intendente de la mano del kirchnerismo... ...su hija Gloria es jefa de gabinete en esa gestión... ...después él es diputado nacional del kirchnerismo... ...pero Gloria cuando ve que el kirchnerismo empezaba a entrar en el ocaso... ...allá por el 2015, se pasa al macrismo. O sea, de kirchnerista, de radical, a kirchnerista, a macrista. Y cuando ve que el macrismo en algún momento se iba a terminar... ...que el PRO, junto por el cambio, también iba a terminar su ciclo... ...que forma un partido vecinal. Se pasó de radical a kirchnerista, a macrista, a vecinalista. Y ahí, cuando se entera que su padre, con el que estaba distanciado políticamente... ...está armando una agrupación para volver a ser intendente... ...lo denuncia penalmente. Lo denuncia penalmente por obras que se hicieron en la gestión de Juan Pereira... ...de la terminal, de Cloaca, del pavimento y demás. Villa Dolores, junto con Villa María y Dian Funes... ...eran las ciudades favoritas de los CAC, que estaban peleados con... ...¿te acuerdas? ...con De la Sot y con Escareti. No le mandaban obras a la provincia y le mandaban obras a los intendentes... ...que le respondían. A Castelo, a Castelo en Villa María, a Taigero en Dian Funes y Pereira... ...en Villa Dolores, en los casos más emblemáticos. Bueno, por esas obras ya Juan Pereira tiene una denuncia. Pero hay una denuncia que los involucra a ambos, tanto a Juan como a Gloria... ...que están denunciados por enriquecimiento ilícito, porque según sostiene... ...desde la coalición cívica, no pueden probar el patrimonio que tiene. En medio de toda esta ensalada, el componente nuevo es que esta denuncia... ...de la hija intendenta a su padre y anterior jefe. ¿Lo escuchamos? Gloria Pereira no quiso hablar con los medios y lo hizo Juan Pereira. Sí, su padre, lo escuchamos. El tema político, nunca tuve ningún reclamo de lo que rendimos... ...como correspondía a algún dinero que se nos aportó de la nación... ...pero la gran parte de las obras que hicimos con los recursos genuinos... ...con el del liderante, no nos convocaron a ir a... ...seguir a alguna... ...seguir a alguna respuesta, el tribunal de cuentas, no nos hicieron ninguna observación. Realmente lo llevó al tema político, porque ella no quiso que yo la apoyara... ...y ella quiso apoyar por otra gente. Me imagino que con todo esto la relación con su hija no está en los mejores términos. No de parte mía, no, por favor, no puedo estar en contra de mí. Pero sí, totalmente desvinculado. Una gente quiere que vuelva yo, ya no estoy en campaña, ni pienso que vuelva, no estoy nada. Bueno, Roberto, vos lo decías, Gloria Pereira, la hija de Juan Manuel... ...no quiso hacer declaraciones a la prensa, simplemente se limitó a emitir un comunicado... ...que también le ha llegado a nuestra producción... ...que dice que por respeto a la división de poderes y a la libre actuación de la justicia... ...sin interferencia alguna, es que no voy a expedirme respecto de esta presentación. Da algunos detalles de la presentación y manda los teléfonos de quien es su abogado patrocinante... ...que es el doctor José D'Antona, para que él sea el responsable de, de alguna manera... ...hacer algún tipo de declaraciones. Presentación radicada en la Fiscalía de Villa Dolores... ...pero que todo parece indicar va a pasar al fuero penal anticorrupción.